Es porque tenga que abrir 2K de runa No, yo un K Un K tengo que abrir Pero bueno, vamos así Feo 8, necesito una feo 9, dale Pam, pam, pam Necesito una feo 10, vamos, vamos, vamos Feo 10, feo 10, dale, dale, dale Necesito una feo 11, dale, dale La quiero 11, eh 11 la quiero, ¿o? Listo Termino, listo Chau chicos Que tengan muy buenas noches, gracias por unirse al stream Chau chau